Bien, y ya que hablamos de escuelas, vamos a contarles lo que pasó hoy en esta institución de Roca al 5.800, la Paul Harris, que sí, otra vez le robaron los cables. Y en este caso, las puertas de este establecimiento educativo estuvieron cerradas, ¿no? Había esta conjunción de episodios, por un lado hubo un colegio que estaba totalmente desprotegido de servicios, y también, bueno, la combinación, que hoy estábamos hablando, de una jornada de paro. Sin embargo, no es la primera vez que sucede, y robaron los cables en este colegio de Presidente Roca al 5.800. Por la tarde fue la EPE, estuvo trabajando, una cuadrilla de mujeres, que es algo que también pueden empezar a observar, ahora hay cuadrillas de mujeres en la EPE, que trabajan y que hacen diferentes conexiones y reparaciones. Bueno, fueron las mujeres al lugar, al establecimiento, conectaron la luz, repusieron los cables que se habían robado, y confirmaron desde la escuela que ya cuentan con energía eléctrica. Atención, había muchos padres de la comunidad educativa de la Paul Harris que nos escribían si había novedades. Sí, hay novedades y hay buenas noticias. Se reparó el servicio. Ahí vemos a las mujeres de la EPE cómo estaban trabajando y cómo estaban realizando las reparaciones. Esto fue en horas de la tarde, con lo cual ya hay energía eléctrica y mañana ya no hay paro, hay luz. Así que a toda la comunidad educativa, atención porque habrá clases con normalidad.